de categoría territorial y de primera división. Rubí. Es la unión esportiva Rubí, que superaba en la tanda de penaltis al Rolet Molinar. Fíjate la presión de esos jugadores, Rubén, en la tanda de penaltis, sabiendo que ahora juegan contra un primera. Eso es el fútbol. Contra el Athletic Club. Contra el Athletic Club. Duelo entre catalanes y vascos. El equipo del Vallés Occidental, el Rubí, que jugará contra el equipo con... Bueno, nos vamos a enfrentar a un club histórico en Cataluña, con más de 100 años de historia. Y bueno, ahora tenemos que coger información del Rubí. Sabemos que la anterior eliminatoria la pasaron a penaltis. Y bueno, ahora tenemos que empezar a situarnos un poco, porque desde luego con el máximo respeto y valorando al rival. Y estamos encantados además de poder jugar contra ellos. Y bueno, ahora tenemos que empezar.